Debido a que no se convocó con 48 horas de anticipación a los integrantes de la Comisión Inspectora, la reunión con el Comité de Administración y Control y Funcionarios del Congreso del Estado, la búsqueda de la solución al suministro de recursos a la Auditoría Superior de Michoacán tendrá que esperar la próxima semana. Sin embargo, se hizo una reunión de trabajo de los diputados del Comité con la Secretaría de Administración y Finanzas, Rocío Pineda, y el Contralor, Alberto Chávez, que de manera inusual se abrió a los medios de comunicación. A la reunión acudió el diputado del Partido de Trabajo, Baltasar Gaona, para plantear la remoción del Auditor Superior, Miguel Ángel Aguirre, por considerar que está obligado a acatar la decisión del Pleno de la 75 legislatura y que no puede estar sometida a sus caprichos. información que tiene obligación de entregarla para poder cubrir los compromisos financieros de todo el personal, de proveedores y todas las acciones que se tengan que realizar. Ante este tipo de acciones que ha hecho el Auditor, donde él mismo ya declaró que incluso él no está en condiciones de poder realizar el trabajo que se le tiene encomendado. Él ya en medios ya dijo que él no podía cumplir con sus tareas en esas condiciones por el capricho de que él quería seguir manejando el dinero. Él ya lo mencionó, interpuso la acción de inconstitucionalidad y también se está negando en entregar la información que es importante. Creo que ante esto, el Congreso tendría que valorar la permanencia del contador Miguel Ángel Avellaneda al frente de la Auditoría Superior de Nechorra, lo que se mandató en el Pleno y de no hacerlo, creo que debemos de tomar acciones como Congreso sobre la permanencia del perfil al frente de la Auditoría. Creo que la Auditoría no puede ser un órgano que esté secuestrada al gusto de una persona cuando es un órgano que es el órgano técnico de todo el Congreso. Entonces, creo que sí valdría la pena que valoráramos esta situación. Yo por mi parte estoy viendo la posibilidad de presentar un punto de acuerdo en el Congreso, un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para solicitar su remoción porque esta actitud no puede ser aceptada. Ya pasó un mes, no se tiene la información debida para hacer frente a los compromisos financieros del personal, proveedores y demás y no estamos nosotros también dispuestos a esperar hasta que él se lo curra o hasta que él esté de buen humor. Él tiene una responsabilidad que cumplir y si ya declaró que no tiene las condiciones para cumplirlo, pues que se retire. Yo tengo que reconocer que en su momento fue un buen perfil, empezó a hacer bien su trabajo, pero se ha ido de más a menos y con esta situación y con este berrinche lo único que va a provocar es meternos al Congreso en un problema sin tener nosotros la necesidad. Entonces, creo que esa parte es la que se debería de atender para de una vez cortar de raíz con este tema y poder empezar de cero. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratina al Aire.